Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un video de limpieza y motivación para que se motiven a limpiar su casita junto conmigo. Pues yo siempre empiezo a limpiar lo que es mi cocina. Bueno, dependiendo qué tan sucio esté el área de mi casa, es donde yo empiezo a limpiar. Pero en esta ocasión voy a estar empezando a limpiar lo que es la cocina. Siempre empiezo a juntar, a recoger, perdón, todo lo que tenga en la estufa, en las encimeras, para que de esa manera junte todos los trastes que yo tenga que lavar. Aquí me ven tirando estos frijolitos negros porque se me olvidó que los tenía en el fuego y pues se me quemaron. Así es. Se me olvidó y se quemaron. Voy a estar limpiando con este producto que es desengrasante de la marca Method. ¡Gracias! 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 Voy a estar limpiando lo que es el microondas. La verdad no está así muy sucio, pero solamente está sucio como la parte de arriba. Porque hay veces que mis niños ponen cosas a calentar y nunca le ponen un plato encima. Entonces, pues cuando yo no estoy, eso es lo que pasa. ¡Gracias! 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 Voy a estar limpiando el comedor. Voy a estar rejuntando todo lo que tenga aquí. Como les mencioné, siempre me aseguro de recoger todo antes de lavar los trastes porque luego salen ahí y pues otra vez a lavar. Y pues me aseguro de que todo esté bien recogido. Voy a estar limpiando la mesa con este producto de Mrs. Mayer's que huele riquísimo. Creo que este es de calabazas y canela. No recuerdo muy bien, pero se los recomiendo mucho. Huele súper, súper rico. Bueno, pues ahora sí voy a estar empezando a lavar los trastes y pues yo soy de las personas que lavo los trastes a mano. Tengo la máquina, lo que es la lavadora de platos, pero honestamente no la uso mucho, al menos que yo esté súper ocupada. Entonces es cuando yo meto los trastes a la lavadora. Y pues bueno, cuéntenme ustedes cómo lavan sus trastes. ¡Gracias! 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 Bueno, ya casi terminamos con los trastes. Simplemente estoy lavando esta parte del zinc para estar poniendo los que ya vaya desenjabonando. ¡Gracias! ¡Gracias! Sincronización Andrea Oroz Ya terminé de lavar los platos. Ahora voy a esperar que se estilen un poquito y después los voy a estar guardando. También voy a estar limpiando lo que es la encimera. Antes de seguir con la demás limpieza, lo que me gusta hacer cada noche, no importa qué noche sea, me gusta guardar lo que son los trastes. Simplemente que me gusta asegurarme de que estén bien secos y los pongo en su lugar. Sincronización Andrea Oroz Con el productor de Mrs. Mayers Sincronización Andrea Oroz Bueno, ya que terminé de limpiar lo que son los electrodomésticos, que puse todos los trastes en su lugar, lo que voy a estar haciendo, voy a estar limpiando lo que es el zinc. Lo que yo hago, le pongo un poquito de bicarbonato y poquito vinagre. Sincronización Andrea Oroz Bueno, así es como queda el zinc, bien brillosito. Me encanta usar lo que es el vinagre y el bicarbonato. Ahora voy a estar limpiando lo que son los pisos. Primero lo que hago, pues me pongo a barrer, verdad, obvio. Voy a barrerlo muy bien para después trapearlo. Sincronización Andrea Oroz Bueno, la cocina ya quedó muy limpiecita. Ahora lo que me toca hacer es limpiar la sala. Ahora lo primero que voy a estar haciendo, voy a estar acomodando los cojines un poquito, ya que aquí no está así muy sucio. Y también voy a estar aspirando. Sincronización Andrea Oroz Bueno, pues ya que haya terminado de acomodar los cojines, de limpiar lo que es la mesita de centro, ahora me toca aspirar. Sincronización Andrea Oroz Bueno, ya solamente me falta trapear aquí y pues ya vamos llegando al final de este video. Bueno, chicas, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te hayas motivado a limpiar junto conmigo. Bye, bye. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz